Así que, listo. Pues nada, yo sí que me he duchado. Y ahora vais a flipar con una cosa que os puedo enseñar. Todo te lo voy a... Ay, es el... Y ahora vamos a flipar con una cosa que os voy a enseñar. No se ve. Bueno, a mí sí me veréis, porque sol, luz no me falta, pero yo no veo nada. Hoy es sábado, son las 12 de la mañana. He llegado de Barre, todavía sigo en Chándal y he salido fuera a desayunar. Se han salido paullis conmigo. Nos íbamos a ir y hemos decidido posponer ese plan a la tarde y estar esta mañana aquí tranquilitos. Kiki está aquí dentro. Se va esta semana, no queremos que se vaya, pero esta semana se va justamente el día de mi cumple. Y bueno, no iba a grabar vlog, pero luego he dicho, en realidad, siempre me decís que os gustan los días caseros. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de un sábado o un día de fin de semana como relajado en casa, ¿verdad? Siempre estamos como go, go, go en plan con el trabajo, con las casas, planes. Así que me voy a salir aquí a trabajar al sol, que si está súper a gustito, quizá tenga que abrir la sombrilla, porque igual para el ordenador no voy a ver nada. Pero me voy a salir aquí tranquilita y luego me vestiré, me... Supongo que comeremos y ya nos iremos a Malibu. Así que espero que os guste este día conmigo. Quedaros a ver el vlog, suscribiros al canal si no habéis suscrito, dadme un súper like y ahora vais a flipar con una cosa que os voy a enseñar. ¿Os acordáis de esta planta que compramos para la terraza? Bueno, esto sigue en la terraza. Había muerto, requete muerto y mirad cómo está. Tiene dos pedazos de flores y ahí tenemos otra flor buscando manzana que está comiendo Pau. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta, pero te la ha cambiado la planta. Está súper, súper, súper bonita. Me encanta. He terminado de editar ese vídeo, lo he dejado subiéndose. Pau ha ido al súper, está haciendo... Está intentándose una tortilla de patata vegana con huevo vegano. No sé, una cosa bastante rara. Compraron como unos huevos. Así que voy a aprovechar que se está subiendo el vídeo y que no puedo... Mientras subo vídeos a YouTube mi ordenador va como más lento. Entonces prefiero cuando está subiendo vídeo que suba el vídeo tranquilo. Y yo me pongo a hacer otra cosa y luego ya nos reencontramos. Así que me voy a quitar estas muñitas. Me hubiese gustado ir a hacérmelas, pero la verdad, siendo honesta, me da pereza ir. Porque eso, quiero estar en casa, no quiero estar por ahí, ni quiero tener que conducir, ni quiero tener que hacer absolutamente nada. Así que me las voy a quitar. No sé, igual me pongo un brillito y punto. Pero así no me las veo tan calcomía. Y luego me tendría que quitar la ropa de deporte, ducharme y vestirme. Pero la verdad es que tampoco tengo ganas. No sé si lo voy a hacer ahora o después de comer. Mirad, justo ha llegado un paquete que me hace especial ilusión. ¡Ay! Es el calendario de Adviento. Evidentemente no lo voy a abrir entero ahora a todos, pero voy a abrir al menos un día. Nosotros lo hemos hecho de Gigi, así que cada día del Adviento habrá una foto de Gigi. Voy a abrir el día uno, a ver. ¡Cristmas time! ¡Mirad qué monada! Lo he hecho todo en blanco y negro y al final te queda como una lámina con 24 fotos, porque el día 25 es cuando quitas el cartón y ya ves todas juntas. Y mi idea es ponerlo luego en un marco y ponerlo en algún sitio en casa. Y luego por otra parte, otro álbum. Tengo uno de Seattle y otro de Chicago. Y evidentemente el siguiente tenía que ser de Los Ángeles. Un año en fotos, ahí he puesto una de nuestras primeras fotos, nos la hicieron Red y Jose en Malibú. Son nuestra casa y el piso de Seattle, el camión, el primer día en casa, pintando, colgando cortinas. La primera foto esta que os digo que me gusta mucho. Básicamente hemos metido hasta octubre, mirad, las calabazas. Eso, celebrando el nuevo trabajo de Pau. Pau cuando dijo que le habían dado la entrevista. O sea, liderar esta foto de aquí en medio no es una foto, es una captura de un vídeo. Y bueno, me encanta porque lo he pedido en el mismo formato, con el círculo, mismo color que los otros dos anteriores. Así que bueno, pues eso. Millones de gracias a Chirs por mandarme estas cositas, me hace mucha ilusión. Yo lo pondré cuando pongan toda mi decoración de Navidad. Es como un producto limitado, solo lo van a tener evidentemente antes de Navidad. Así que si queréis haceros con el vuestro, creo que cuesta 20 dólares y eso. Luego tienes la lámina, yo he puesto todas en blanco y negro para que haya cohesión cuando destapes todo. Nada, si queréis pedirlo tenéis que daros prisa porque Navidad está a la vuelta de la esquina. Y encima os tengo 5 dólares de descuento si hacéis pedidos mayores de 10 euros. Así que con esto tendréis 5 dólares de descuento porque cuesta 19,90. Y dicho esto, ya no me he pintado la uña, me he puesto este brillito. Si vestirme o vestirme después de comer. Voy a ver si tengo que ayudar algo a Pau. Kike está allí viendo el futbol tumbado en una hamaca. Segundo vlog del día a grabar me dice, me levanto de la mesa y me dice Kike, tienes un buen picotazo. Me ha dicho que tiene after beat y se acaba de acordar. A ver, pica o algo. Buah. Uy, me gusta que está fresquito. Ah, que hay que echarle. Adiós, adiós. Pero es una bolita. A ver, aquí muy bien. Alivia y calma rápidamente las molestias en la piel irritada por insectos. Y aquí está Pau que se ha puesto esta camiseta porque ha intentado hacerle, bueno, los que seguís el canal ya sabéis que Pau es experto en hacer tortillas de patata. Todo el mundo, o sea, de verdad que esta foto lo digamos, pero es que todo el mundo le decía que estaba buenísima, ¿verdad? ¡Afirmativo! Y Kike era una de esas personas que siempre que venía a casa o siempre que nosotros íbamos a casa de Kike, antes de despedirnos Pau le hacía una tortilla de patatas y le ha hecho una tortilla de patatas con un huevo. ¿Dónde está el bote? Decís que el sabor igual no, pero que la textura sí, ¿no? Cuando hicisteis la tortilla francesa. Sí, la textura sí. Y la tortilla tiene bastante buena pinta, en verdad. Si la queréis verlo. Ahora os la enseño y a mí me está haciendo ensalada. A Pau le gusta mucho cocinar, no es que lo pongamos on duty, en plan a trabajar. Es que le gusta cocinar y aparte le gusta cocinar en plan de tomarse su tiempo, tipo fin de semana. En plan, entre semana le puede molestar más, pero en fin de semana lo disfruta, así que lo tenemos aquí cocinando. Son las dos y media de la tarde y yo sigo posponiendo, o sea, es como que prefiero incluso editar y trabajar antes que ir a ducharme, me da muchísima pereza. La tortilla, yo no sé si estará buena o no, pero buena pinta la tiene. Y aquí, la súper ensalada. He vuelto a la cocina. Estábamos recogiendo este apago, terminando de poner las sillas bien. No os he dicho nada de la tortilla porque estábamos hablando con mis padres por teléfono, pero estaba. O sea, no había ninguna forma de decir que no era tortilla de patata. Solo había una, que era al cortarla como que se deshacía un poco, no se deshacía, no quedaba tan pegado todo. Hay una mosca o un mosquito o algo. Como la tortilla de patata de verdad, con huevo, pero te prometo que el sabor, hemos flipado. O sea, el rollo que no hemos vuelto locos de que podemos volver a comer tortilla de patata. Estaba muy bien, os voy a enseñar lo que ha usado Pau. Es esto de aquí, que se llama simplemente sin huevo, es la marca. Pone que es libre de huevo, libre de colesterol y que lo puedes hornear, freír y como huevo revuelto. No lleva ni frutos secos, ni leche, ni soja, ni gluten, ni nada y los ingredientes dan un poco de miedo. Bueno, tampoco, o sea, bueno, sí, no es como lo más natural del mundo. Tres tablespoons a tres cucharadas hacen un huevo y ya no será algo que compremos mucho, pero por ejemplo eso, tenemos invitados, hacemos tortilla de patatas, que era algo que hacíamos muchísimo antes o de repente un día, pues eso, te apetece tortilla de patata, pues está bien. No es algo que compraré como para hacerme tortilla francesa o para hacerme un huevo frito. Prefiero comer como más sano que tanta porquería de esta como prefabricada. Y hecho esto voy a cambiarme de ropa. ¿Vienes conmigo? En busca de Kike porque he estado obsesionado con Kike. Le encanta Kike. Kike está en la ducha. Me voy a poner el set este, tipo chándal, por ahí a gustito. Ya os he dicho que no tenía nada de ganas de ducharme, ni de arreglarme el pelo, ni de lavarme la cabeza e irme con el pelo mojado me ganaba muchísima pereza, así que lo que he hecho ha sido cambiarme. Vamos al lado de la playa, seguramente haya viento, no pienso ir con el pelo mojado, tampoco pienso arreglarme el pelo y que se me ponga como la loca por estar al lado de la playa. Así que me ducharé y me lavaré el pelo cuando volvamos, así luego ya me pongo el pijama. Estamos tranquilos aquí jugando al Catán, que desde que se lo regalé a Pau hemos jugado, pues eso, antes de ayer. Literal, cada día desde que se lo he regalado. Estoy contenta con la solución porque no quería ni ducharme ni arreglarme el pelo. Así que, listo. Pues nada, yo sí que me he duchado y sí que me he lavado el pelo y voy así de casual, pues porque vamos a la playa y como corre viento, pues bueno, así, normal. Qué idiota, dice y me toca. Y está nerviosa porque se piensa que se queda aquí, pero no se queda. Igual que le toca una chaqueta de estrés. ¿Sí? Sí, es que al lado de la playa va a hacer frío seguro y si nos quedamos a ver el atardecer, cien por cien. Chaqueta, cantimplora. Chaqueta, cantimplora. Mira la nueva mochila transportadora de Gigi. Ha sido el regalo de cumpleaños que nos ha hecho Kike, a Pau y a mí. Mirad cómo va. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego hemos visto gente típica que se estaba haciendo fotos de novios, no sé si de novios en plan boda, pero sí en plan romántico. Había también un set de rodaje, no sabemos si de película, videoclip, no sabemos que estaban haciendo, pero tenían allí 500.000 cosas con cámaras y trípodes y todo un es, o sea no como el que va con una cámara tipo como voy yo, sino algo profesional. Y fuimos a tomarnos un café también, no sé, muy a gusto, hemos estado muy a gusto y he descansado que creo que me hacía falta, que no hemos estado tan, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Hemos estado tranquilos. Y ahora me voy a duchar y os veo en un ratillo. Aquí tenemos ya las quesadillas, el guacamole, las chips, cada uno tiene la suya. Pavo ha puesto ahí dos trozos de pizza que sobraron anoche y vamos a cenar por fin. Hemos terminado de cenar, hemos plantado el catán en la mesa, un té y a jugar. Yo me he puesto aquí la mantita, siempre nos sentamos en esta mesa, en la mesa del café y aquí jugamos. A ver quién ponía la primera persona. ¿Preferís que ponga en YouTube en la tele?